Y en su último día como jefe de gobierno, volví a hablar con él ya sobre su pre-campaña a la presidencia de la República. Pero ahora hablando del desafuero, la incertidumbre parece estar de regreso. ¿Qué pasa si el actual procurador cabeza de vaca designado por el presidente Fox recientemente consigna el caso ante un juez? ¿Qué vas a hacer? Ahora tú ya no tienes fuero. ¿Tú crees que se podría reabrir este caso con todas sus consecuencias? Yo espero que ellos no actúen de esa manera porque sería una provocación. El presidente empeñó su palabra el 27 de abril, tres días después de la manifestación del millón de personas. Y yo espero que cumplan. Te quiero decir que estoy convencido que van a cumplir. No soy un iluso. ¿Tú crees que se cerrará de veras ahora sí ya hasta ese restricio? Sí, se va a cerrar ese asunto. Creo que fue un error de parte de ellos el quererme hacer un lado de esa manera. Yo no cometí ningún delito, Ricardo. Todo esto lo armaron. Fue muy burdo, repito, totalmente antidemocrático. Y yo creo que a estas alturas ya se dieron cuenta de que eso no les funcionó, no les resultó. Que me echaron, ahora sí que toda la caballería encima. Se aliaron todos mis adversarios. Nunca los había yo visto tan unidos porque los que mandan realmente están en los dos partidos, están en el PRI y están en el PAN. No había diferencia en mi caso entre la actitud de Diego Fernández de Ceballos y la actitud de Roberto Madrazo o la actitud de Santiago Cril. Madrazo. Era exactamente lo mismo. Por eso mucha gente decía de buena fe que iba a ser imposible librar el asunto del desafuero. Me decían, son los tres poderes. Yo decía, no solo son los tres poderes. Son los poderes reales. Es decir, me refiero a los poderes que informalmente dominan, los que verdaderamente dominan en México. Entonces, fue muy satisfactorio el hecho de que la gente me sacara a flote. Yo salía adelante... A pesar de mostrarte como un intolerante frente a la ley, respetabas nada más lo que te convenía. Sí, esa fue la campaña. No les pegó, no les funcionó. Esto de que no respetaba la ley y el discurso este gastado, trillado del Estado de Derecho. Todo eso que se usa siempre cuando se quiere hacer a un lado un opositor. Dos meses más tarde, ya como precandidato del PRD a la presidencia de México, conversé una vez más con López Obrador en la que había de ser su primera campaña presidencial. En esa ocasión, platiqué con él a bordo de su vehículo en un traslado de un pueblo a otro en la Sierra de Guerrero. Tú estás viendo, por ejemplo, de cuánto se están gastando en publicidad. El Universal está sacando todos los lunes un monitoreo del gasto de precandidatos en televisión, en radio, en medios de comunicación. Ya llevan alrededor de 700 millones de pesos. Un precandidato que lleva hasta ahora alrededor de 200 millones gastado. Yo te diría, ¿no? Porque fueron de los que se rasgaban las vestiduras cuando lo de Bejarano y de Ponce. Y decían, ¿a dónde está el dinero? Desde luego que es reprobable lo que hizo Bejarano y lo que hizo Ponce. Pero también hay mucha hipocresía en todo esto. Porque yo ahora preguntaría, ¿de dónde están sacando los precandidatos el dinero? Ahora sí que como decía mi paisano Chicoche, ¿quién pompó? ¿Quién pompó Campañita? ¿Quién pompó? Voy a Atoyac, Ricardo. Tú sabes lo que ha significado históricamente Atoyac. Así es, así es. Entonces, me voy a pronunciar ahora en Atoyac. Porque quiero hablar de desaparecidos que han habido en la lucha social en el Estado de Guerrero. Quiero hablar... Ahí están las viudas de Aguas Blancas, ¿eh? Sí, del ejército. Yo estoy haciendo el compromiso de que no vamos a utilizar al ejército para reprimir al pueblo. Nunca más una masacre en México. Nunca más un Agua Blanca. Y voy también a hacer un llamado a quienes en otros tiempos y actualmente han optado por las armas para buscar la justicia y para reivindicar al pueblo pobre de México. Voy a hacer un llamado para que depongan esa actitud porque no va a ser necesario. En contraste, llegaría julio de 2006. La elección había transcurrido y Felipe Calderón, el candidato del PAN, fue declarado ganador de la contienda presidencial con el margen más estrecho de la historia. Ni siquiera un punto. Apenas 0.56%. El ambiente político era de crispación. En la calle crecieron las protestas. AMLO exigía voto por voto y casilla por casilla. Y me expuso el porqué de su reclamo. ¿Por qué tu insistencia en que ahora el trife cuente voto por voto? ¿De verdad estás tan seguro de que te dará como ganador? Sí, estoy seguro porque lo que tenemos de evidencia son estas falsificaciones de antes. Y participaron en el proceso electoral, llevaron a cabo este fraude, esta falsificación, los mismos mapaches de siempre. Todo fue inútil. Después de esfuerzos inimaginables, este formidable luchador social tuvo que aceptar el sabor amargo de la derrota. Pero Andrés Manuel López Obrador lo intentaría no solo una, sino dos veces más. En 2008, y como una de las figuras más emblemáticas de la oposición en México, entrevisté a López Obrador a propósito de la reforma energética propuesta por el gobierno del panista Felipe Calderón. En esa ocasión me manifestó su desacuerdo con la idea de abrir Pemex a la inversión extranjera, como planteaba la iniciativa presidencial calderonista. Estos fueron entonces sus argumentos. Como público inteligente, que son todos ustedes, inteligentes y sensibles, seguramente ya están más que enterados de los acontecimientos de los días recientes, en los que un nombre es continuamente mencionado en todos los tonos y con todos los adjetivos imaginables e inimaginables, con toda la pasión de sus filias y toda la furia de sus fobias. Andrés Manuel López Obrador, gracias por estar aquí. Buenas noches, Ricardo. ¿Por qué llegar a una decisión extrema como la toma de las tribunas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados en este debate sobre el debate en la iniciativa petrolera del gobierno de Felipe Calderón? Bueno, te lo puedo resumir en tres palabras. Es algo muy grave lo que quieren hacer para el país, para el pueblo. Lo hacemos también porque no nos dejan otra opción, otra salida. Y lo tercero es porque queremos, contrario a lo que se piensa, que haya paz social en México. A ver, de lo que me dices se desprenden ya dos preguntas. ¿Dónde, según tú, están los signos privatizadores de la propuesta del presidente Calderón? En todo. Es una propuesta por entero privatizadora. Y esto es lo que da origen al movimiento de resistencia civil pacífica. Mira, de tiempo atrás veníamos señalando de que querían privatizar la industria petrolera. Fuimos los primeros en denunciarlo. Llamé en su momento a un debate sobre este asunto a los principales promotores de la privatización. Empezaron a decir que cuál iniciativa, cuál reforma, cuál privatización. Me tiraron de muy imaginativo, de que alucinaba, de que estaba yo utilizando esto para propósitos políticos. Fuimos también los primeros que dimos a conocer que estaban elaborando un video, el tesoro de las aguas profundas, que había que ir por él. Primero lo negaron, luego lo pusieron al aire. Un video mentiroso para tratar de manipular a la gente. Al final quedó clarísimo, a partir de que Calderón presenta el paquete de iniciativas, que lo que buscan, en efecto, es la privatización. También otra cosa que puedo decir sobre esto, es que cuando autorizaron la ley electoral, se llevaron como seis meses. La llamada reforma del Estado, como ocho meses. En todo se tarda. Y ahora resulta que nada más tienen 50 días. Tienen una vía rápida, un fast track, nada más cumplir con el expediente. ¿Por qué no le damos tiempo a este asunto del petróleo y sin prisa reflexionamos todo y de manera serena qué es lo que más conviene al pueblo y qué es lo que más conviene a la nación?